Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Estamos aquí con mi suegra, Mercedes. Hola, buenas tardes, chicos. Mercedes, ¿qué tal estás? Pues estoy muy bien. Sí, estamos fenomenal, Gordon. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué hay de nuevo en la vida? Bueno, pues de nuevo en la vida, pues yo creo que nuevo, nuevo, poco. Pero bueno, yo con que siga las cosas como están, pues me doy con un canto en los dientes, como se suele decir aquí. Muy bien, muy bien. Ahora pasas porque estás jubilada. Sí. Pero ya tienes otro trabajo, ¿verdad? Bueno, Gordon, llevo jubilada un año y no me he enterado. No me he enterado del año. Es decir, yo pensaba hacer un montón de cosas. Sí. Yo tenía un plan, antes de jubilarme, yo tenía un plan. Me voy a levantar por la mañana, me voy a ir a andar, voy a hacer deporte, voy a hacer esto, no voy a cocinar, me voy a ir a comer casi todos los días fuera. No he hecho nada de lo que tenía pensado hacer. Nada. Y se me ha pasado el año que no me he enterado. Pero ¿ha tenido que ver con Vega? ¿Con tu nieta? Sí, ha tenido que ver con un par de cosas que han surgido. La primera fue la caída que tuve. Sí, claro. Que ya me limitó ciertas cosas. Y la segunda fue el bebé de Elena, que ya también me limitó otra serie de cosas. Entonces, ahí estamos. Es que Vega ya tiene la hija de Elena, que es la hija de Meceres. ¿Cuánto tiempo tiene? Pues mira, el día 8, hoy es 6. 6 de enero aquí en España, Reyes. Mañana domingo 7. El lunes, día 8, 8 meses. 8 meses, sí. Vale. 8 meses. Muy bien. Entonces, tú pasas tiempo con Elena, ¿no? ¿Por la mañana haces...? Sí. Sí, porque, a ver, es una niña... Es muy buena. Porque la verdad es que es una niña muy buena, muy cariñosa. Pero es una niña que lo que quiere es estar, que la prestes mucha atención. Quiere estar siempre contigo, que la lleves para allá, para acá, que le enseñes cosas. Si la dejas sentada, enseguida empieza, ¡ete, ete, ete, ete! O sea, a llamarte. Entonces, claro, agota. Sí. Entonces, Loren, su padre, pasa mucho tiempo con ella porque ahora él está de maternal. Está con el tiempo de maternal, pasa mucho tiempo con ella, pero él también tiene la espalda mal, pues como todos los padres. Y me dice, por favor, Mercedes, aunque sea un par de horas, ¿puedes venir a echarme una mano? Y yo voy. Sí. Porque yo por la mañana tengo poco que hacer, tengo una persona que me ayuda en la casa, entonces también es un beneficio. Claro. Y voy y le echo una manita, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero también aquí en España es lo que se hace, ¿no? Los abuelos ayudan. Sí. Aquí en España la verdad que los abuelos, pero porque queremos, porque nos gusta. Yo es que muchas veces en mi casa, y José igual, y nos estamos acordando de los niños. Si estás con ellos, estás bien, tal, tal, tal. Pero cuando no estás con ellos, la verdad que es que nos acordamos un montón, porque ves cualquier cosa, una fiesta o cualquier cosa que pongan en el pueblo, y empiezas a pensar, ay, si estuviera aquí Sebas o si estuviera Dami, porque Vega todavía es chiquitita, no se da cuenta, pero Sebas y Dami sí. Entonces, nos estamos siempre acordando, sí. Sí. Los abuelos aquí, sí, sí que aportan, creo yo, ¿eh? Que aportamos un poco de... Claro, es lo que veo. Más aquí que en Inglaterra. Sabes, esa forma parte de la cultura. Noto que los abuelos, por ejemplo, dejando a los niños en la escuela, recogiendo a los niños, dándoles de comer, cosas así, ¿no? Claro, porque es que date cuenta que, mira, todo está muy caro. Si tú, por ejemplo, llevas a los niños a la escuela, y también les dejas para comer en la escuela, es que te sacan un ojo de la cara, porque es carísimo. Sí. Entonces, a los abuelos, ¿qué más les da? Echar un puñado más de arroz, por ejemplo, o hacer un poco de pasta, unos espaguetis, un arroz blanco, cualquier cosa, recogen a los niños del colegio, los llevan a su casa, comen en su casa, y luego los vuelven a llevar al colegio. Y para un abuelo, pues tampoco es un gran... Claro. Luego, el fin de semana, ¿sabes? Que los tienen libres, porque están los papás. Sí, sí, sí. Entonces, no... Y claro, es porque los dos padres tienen que trabajar ahora, así que... Es que si no trabajan los dos padres, es muy difícil, Gordon, sobrevivir, porque está todo tan caro... Por no decir casi imposible. Por no decir casi imposible, porque tampoco los sueldos... Hombre, habrá gente que tenga un buen sueldo y tal, pero la gente que tiene buen sueldo tienen criados, tienen gente... Pero los que tienen un sueldo medianamente mediano, o mil euristas, pues tienen que depender de los padres, y muchas veces también los padres, no, los abuelos, aportan también económicamente, o sea, dinero. Claro. Porque los sueldos son muy bajos y tienen que trabajar los dos. He visto en... no sé dónde en las noticias. Estaban hablando de aquí en España, si tú ganas 40.000 como familia al año, entras en el 5% más alto de la vida. De la población de los ricos. Fíjate. ¿Vale? Y si ganas 60.000 o 70... Ya eres rica. Sí. Que no es mucho dinero, ¿eh? Pues para que veas, pero es que dicen esas cosas y luego resulta, Gordon, de que no puedes tampoco. Aunque ganes 35 o 40.000 al año, tú vete a hacer una compra. O cómprate una vivienda. Sí, vete a cómprate una... Una vivienda. Sí, sí, sí. Porque es que yo ahora mismo en Torrejón de Ardoz, que es donde vivo, no te compras una vivienda por menos de 300.000 euros. Una vivienda medianamente normalita. Sí, sí. Si te vas a una vivienda ya de, yo qué sé, de 150, 160 metros cuadrados, eso vamos. Una vivienda medianamente no. Claro. 300.000 euros. Sí. Pues entonces es que o te vas de alquiler... O vas a un pueblo. O vas a un pueblo. Fuera de la ciudad. Claro. Entonces, tienen que trabajar, tenemos que trabajar las dos partes, el papá y la mamá. Sí. Y luego un niño, claro, un niño gordon, pues tira mucho de todo, de papillas, de dodotis, de ropa. Ah, sí. Es un gasto ya. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es un gasto. Y eso que dicen... Recuerdo muy bien los gastos del bebé. Yo no sé si en vuestra tierra habéis oído el refrán que dice que un niño viene con un pan debajo del brazo. Aquí hay un refrán que se dice, un niño, un bebé viene con un pan debajo del brazo. No sé quién habrá inventado ese refrán, pero eso es, vamos. Vamos, imposible. Sí, sí, sí. Imposible. Bueno, Mercedes, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Yo te voy a hacer preguntas, ¿vale? Sobre cosas de ti, de tu vida. Y tú tienes que darme una respuesta, pero la primera cosa que te venga a la mente, ¿vale?